¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, 8 de la mañana, 30 de marzo de 2024 y hoy es el día, el gran premio Miguel Indurain. Espero que estéis preparados porque comenzamos. Hoy me siento que puedo hacer todo Hoy la luna me invita a seguir Y ya está sentadita en el limbo Diciéndome dónde no hay que ir Ciegamente confío en su mano Y mi sol ahora empieza a salir Que me atrevo a voltear los gusanos Que no dejan crecer mi jardín Y con ella me empiezo a reír Y ahora sueño que voy caminando Por todas las cosas que faltan vivir Y sentir Yo y mi jardín Que barato decir que se extrañe No tocarte y sentirte hoy aquí Menos mal que ya entiendo mi tiempo Y lo espero sin mucho pedir Y me sobra con barros bailando Y festejar para sobrevivir Y ahora sueño, me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir Y sentir yo y mi jardín Y sentir yo y tu jardín Y la vida se acuesta a mi lado Y con ella me empiezo a morir Y ahora sueño y me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir Y sentir yo y mi jardín Y sentir yo y tu jardín Y sentir yo y tu jardín Y sentir yo y tu jardín Yo y tu jardín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!